Antiguo guerrero de peces dorados ríos Por tu camino de siglos bajando más Desde donde su farola enciende la luna Hasta las islas frutales del litoral Sin soles tu lomo queman en Erectío Barrancas, islas y playas deben pasar Arriba la velas gachas de discos puras Abajo reflejas luces de la ciudad Canoas isleñas del Paraná Quiero ser el agua por donde va Irme en cauce abajo Lluvia retornar y ser nuevamente Río Paraná Río Paraná Asoman en tus ciberas como otros días Las sueñas son más friqueñas del guaraní Pero se vive en el alma de los isleños La vieja raza que otrora reinara allí Y fuera me dijo un día mirando el río Como borras allá tranquila del Paraná Que no conservan las huellas de los navíos Y así las penas del alma poder borrar Canoas isleñas del Paraná Quiero ser el agua por donde va Irme en cauce abajo Lluvia retornar y ser nuevamente Tío Paraná Tío Paraná